Entre todas las celebridades que existen, por ahí hay algunas que nos agradan entre ellas, debido a cierta rivalidad por su trabajo o tal vez por otras situaciones personales. Hoy te contamos cuáles son esos famosos y celebridades que se odian a tal grado que evitan ir al mismo evento o que ni siquiera puede verse en pintura porque rabian tanto de lo mucho que se caen mal. ¡Vamos con un video! 1. Katy Perry y Britney Spears se llevaban cordialmente, pero desde que Katy hizo una broma de mal gusto hablando sobre la crisis que tuvo Britney en 2007, comenzó el odio de Britney hacia Katy. 2. La Roca Johnson y Vin Diesel A pesar de que han trabajado en proyectos juntos, se dice que la roca le cae en la punta del hígado a Diesel porque se las daba de divo durante las grabaciones de Rápido y Furioso. 3. Selena Gomez y Kendall y Kelly Jenner eran muy amigas, pero cuando Justin Bieber quedó en medio, comenzaron a odiarse. Justin rompió con Selena y se dice que tuvo un romance fugaz con Kendall. Cuando volvió con Selena, todo se complicó y terminaron por odiarse. 4. Janet, McCurdy y Ariana Grande Ambas hacían un show de Nickelodeon, al que le fue terrible por el odio que comenzó cuando McCurdy se dio cuenta de que ganaba mucho menos que Grande. Desde entonces comenzaron los malentendidos y se eliminaron de las redes sociales, y la enemistad ha seguido desde entonces. 5. Jennifer Lawrence y Miley Cyrus Cuando Lawrence trabajó con Lyon Hemsworth en los Juegos del Hambre, hubo muchos rumores sobre que estaban saliendo, así que cuando Miley retomó su relación con Lyon, tuvo mucha precaución en contar toda la relación con la actriz, para que ya no se metiera entre ella y su novio. 5. Maluma y Romeo Santos Al parecer, el odio entre estos dos cantantes latinos también siempre ha sido por competencia, porque según dicen, Maluma le comió el mandado y le ha robado a muchos fans a Santos, así que Romeo no le agrada mucho Maluma. 7. Taylor Swift y Katy Perry Entre ambas cantantes ha existido rivalidad desde hace buen rato, que si le robó unas bailarinas a la otra, por John Mayer, por declaraciones, etc. Pero nunca ha quedado claro el por qué, pero de que se odian, se odian. 8. Se dice que Orlando Boom odia a Justin Bieber, porque tuvo un supuesto romance con su ex, Miranda Kerr. Tantos se desagradan que incluso llegaron a los golpes en una ocasión. 9. Thalía y Paulina Rubio Estas dos han sido rivales desde hace muchísimos años, en sus tiempos de Timbiriche. Su rivalidad ha sido debido a su carrera y Kim tenía más éxito que la otra. 10. Kim Kardashian y Paris Hilton Ambas socialites eran muy buenas amigas, hasta que Kim se volvió más popular que Paris, y entonces la envidia comenzó, y desde entonces rompieron su amistad. Estas han sido las 10 celebridades que no se pueden ver ni en pintura. Espero no estés llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.